Y nos vamos a otra historia, una historia que sienta un precedente importante en la lucha por los derechos de los niños en el Perú. Desde Arequipa nos llega la noticia de la primera persona, el primer padre de familia, que es sentenciado a prisión efectiva por no cumplir con sus deberes alimentarios, con su hija de 7 años. Este es el primer caso en el que un padre de familia, de acuerdo a la nueva legislación, es sancionado con una pena, repito, de prisión efectiva. La nota nos la cuenta Karina Novoa. Los padres irresponsables que hay, pues ahora saben de que ahora de la justicia no se pueden burlar. Que otras madres luchen y sigan y hagan los juicios y no se queden atrás, por más que se pierda años de tiempo, vale la pena. Nelson Willy Fournier Coronado es el padre de mi hijo Gabriel, su único hijo varón. Él es coronel en retiro del ejército, es coronel de intendencia. Le pasa de pensión 190 soles. Un año de prisión efectiva por no pagar la pensión de alimentos para su hija de 7 años. Este sujeto durante 24 meses no depositó los 200 soles que la pequeña necesitaba para comer, vestir, ir al médico o a la escuela. Manuel Arteaga Cárdenas ya fue recluido en el penal de Socavaya. Se ha marcado precedente. Este es la primera sentencia de este tipo bajo el nuevo código procesal penal y las puertas de la cárcel siguen abiertas para todos aquellos que no cumplan con sus obligaciones de padre. Habrán cada vez más jueces que se pongan del lado de las mujeres y de los niños para darles a estos sin vergüenza la sanción que se merece. Porque quien no cumple con sus hijos es un delincuente común y corriente. Y lo que merece es el internamiento de un centro penitenciario para que aprendan que la sentencia de los jueces se debe cumplir. Olga Pérez es la mujer que a pesar de su pobreza y diversas dificultades siguió el complicado camino para conseguir una pensión de alimentos. Son 7 años que se viene litigando. El juez determinó el monto y solo el primer mes el padre de la pequeña cumplió. De ahí para adelante simplemente se olvidó del asunto, no volvió a depositar más y es lo que sucede con muchísimas mujeres. Cada mes van al Banco de la Nación y nada en la cuenta para los pequeños. De 10 casos que se presentan a la Defensoría, los 10 se concilian por decir sobre alimentos y de 4 a 5 están cumpliendo mensualmente la pensión. El resto simplemente se olvida de pasar. Y esto es solo parte del problema. Muchas veces los montos establecidos simplemente no alcanzan para nada. Podemos hablar de montos que van desde 50 soles, 70 soles, 100 soles, 150 soles a favor del niño. Con la finalidad de que este monto cubra las necesidades que tiene al mes. Acordémonos que la palabra alimentos no solamente, muchas veces pensamos que es la comida que ingerimos. No, alimentos como tú lo has dicho es recreación, salud, educación, vestimenta y obviamente los alimentos. ¿Alcanzan esos 190 soles? No. ¿Por qué no? Porque no solamente es, digamos, en tarros de leche, en la lonchera nomás, cuánto es diario. Si a Zully Valera no le alcanzan los 190 soles de pensión, ¿qué será de aquellas mujeres que reciben 50 soles mensuales para mantener a un hijo? Zully mantuvo una relación sentimental por 20 años con este militar en retiro, relación que se rompió cuando él supo que estaba embarazada. Zully cuenta que Nelson Funier desapareció del mapa durante la gestación, la pasó sola y dice que su hijo Gabriel lo ha visto poquísimas veces, contadas con los dedos de una mano. Recuerda que una vez llevó a Gabriel al trabajo del padre a su oficina en el pentagonito, su corazón de madre terminó pisoteado. En su oficina tenía una puerta que daba para el lado de atrás, por ahí nos hacía salir. ¿Encondida? Sí. Y yo le dije un día, acá todo se paga. Él no se da cuenta, le digo, porque es pequeñito. Te despidió con mucho cariño, le dije. ¿Pero qué has hecho tú? Es que el maltrato llega de distintas formas. No visitan a los niños, depositan menos del monto designado por el juez o mediante conciliación, o simplemente no depositan nada. La mayoría de personas que demandan son mujeres. Es muy difícil encontrar a una deudora alimentaria mujer. Por allí hay una... ¿Qué puede decir un padre para no querer dar la pensión a un niño? Si ese niño está vivo, tiene que comer, tiene que ir al médico, tiene que ir al colegio, tiene necesidades. ¿Qué tipo de justificación puede dar un padre? Muchas veces, tanto en la vía extrajudicial, como es la de Muna, como la vía judicial, el padre simplemente dice, no tengo, no tengo trabajo. O simplemente no quiero, porque hay muchos problemas que tiene con la madre y se niegan muchas veces a pasarlo por el simple hecho de que tiene el problema personal con la mamá. Nelson Willy Furnier Coronado es el padre de mi hijo Gabriel. Le pasa de pensión 190 soles y él como coronel gana 7000 soles. Lo único que quiero es justicia para mi hijo, para su futuro, para su presente. En este caso, el juez determinó un monto temporal de pensión mientras se desarrolla el proceso. La demandante dice que las boletas de pago de este coronel en retiro no exponen lo que realmente gana. Dos mil y tantos de sueldos y el resto en gasolina, ¿no? Tampoco se habría tomado en cuenta las propiedades de Furnier. A estas alturas, a nombre de terceros, sería propietario de un cementerio en el Cusco, según Valera. Quien no pasa alimentos, tuerce a los chicos su proyecto de vida. Ahorita yo estoy con la preocupación de quererle poner en un colegio que le vaya a ayudar en todo su primaria, porque esa va a ser la base para más adelante. Y no voy a poder. Yo no quiero un colegio estatal. No por denigrar, porque ya estoy pasando por eso, y como dicen, lo barato sale caro. El punto es que su padre tiene dinero. Mi familia también trata de ayudarme, de apoyarme. Alguna que otra cosa hago por acá, me ayudo con el vecindario, ¿no? Y este, pero para el futuro de Gabriel, más adelante, no es lo que uno desea. El estudio de abogados de Rosario Sassieta lleva el caso. Exigirán que el quinto juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores tome en cuenta todos los ingresos de este militar en retiro. Veremos qué pasa. Gabrielito siempre pregunta, mamá y mi papá, bueno, hijito, él está, tú sabes que ya no trabaja, estará en su casa, le digo. Seguramente está trabajando, pero ustedes son amigos, no son esposos. Amigos somos, le digo, somos amigos. Gabriel tiene cinco años y siempre pregunta por su padre. Lo contrario pasa con esta niña en Arequipa, que tiene siete años, que ya había dejado de preguntar por él. Su madre, en el momento indicado, le tendrá que explicar por qué está, tras las rejas, por dejar de lado su principal obligación. No, no, no solamente es una hija, son dos personas, son dos madres, que él tiene hijos en tres madres, en tres señoras, y no ha pasado nunca un solo alimento a ninguno. No se puede ir dejando niños por ahí regados, ¿no es cierto? Esa es una gran verdad. Y hay que asumir la responsabilidad por lo que uno hace, uno trae a un niño al mundo y eso implica responsabilidades. Pero también, y yo siempre le digo a las señoras lo mismo, no se embaracen del primero que pasa por ahí. Realmente hay cada sonzonazo que no merece ser padre y que no la merece a usted ni merece a sus hijos.